Felipe VI ya es caballero de la Orden de la Jarretera. El rey de España recibió la máxima distinción del Reino Unido en una ceremonia que se ha celebrado en el Salón de Trono del Castillo de Windsor en presencia de la reina Isabel II. Dos años después de que Isabel II le concediera la distinción, don Felipe, acompañado de la reina Leticia, se vistió con la típica capa de terciopelo azul, el sombrero negro con plumas de avestruz y el collar con el símbolo de la Liga, que caracteriza a los integrantes de la más antigua Orden de Caballería Británica. De acuerdo con la tradición, la imposición de los atributos de la Orden se celebró en un acto privado en el Salón del Trono, con la asistencia del príncipe Carlos de Inglaterra, su hijo Guillermo, el duque de Cambridge, y otros miembros de la familia real británica. En la misma ceremonia, Isabel II también invistió caballero al rey Guillermo de Holanda, a quien le concedió el título el año pasado. Tras un almuerzo ofrecido por la reina, los caballeros se dirigieron a pie en procesión a la capilla de San Jorge a través del camino que serpentea por el patio del castillo. La Orden de la Jarretera, fundada en 1348 por Eduardo III como premio al valor y la lealtad a la corona inglesa, se inspiró en los legendarios caballeros de la tabla redonda del rey Arturo. De ella, forman parte 24 caballeros y damas ingleses de distintos estamentos sociales, y a ellos se suman ocho miembros de la familia real británica y varios monarcas europeos, a quienes se han unido hoy Felipe VI y Guillermo de Holanda.